¡Suscríbete al canal! Como tal, ya saben que este juego entró en un problema, y en general la franquicia de Viernes 13, debido a que hubo un problema entre los creadores, de que uno quería los derechos, otro no, y pues se puso una demanda, ¿no? Y esa demanda hacía de que no podían sacar más contenido para el juego, que sea de entretenimiento, o sea, no podían sacar nuevos mapas, nuevos skins bajo el nombre de la licencia. Al igual no se pueden sacar películas. Y entonces, eso pasó, y ya son unas dos semanas después, anuncian esta edición especial que iba a salir en septiembre, a principios de septiembre, pero se retrasó a finales, que acaba de salir este pasado martes 25, pero a mí me llegó hoy 28. Entonces, digamos que la gente se molestó de que, vio de que, ¿cómo es posible que puedan sacar esta edición especial si el juego ya no se encuentra en desarrollo, como lo estaba hace meses? Aunque, también otros cambios que han pasado es de que, a ver los derechos, los tiene una compañía japonesa, ya no es Gunmedia, los tiene otra, ya Gunmedia y iPhone y Kionova va a desarrollar este juego como antes. Pero, bueno, eso es esa pequeña clase de historia, nada más por los que se preguntaban si el juego va a seguir sacando contenido, lo que sí es que le van a seguir dando soporte en el sentido de los servidores, o sea, no lo van a cerrar. Y, bueno, como tal, esta edición es lo mejorcito que han hecho en el sentido de que, de verdad, es una edición coleccionista, debido a que incluye una máscara, que es hecha por NECA. Y, pues, antes no habíamos tenido una edición especial del juego, así que tuviera, pues, varias cosas, ¿no?, entre comillas, porque esta lo más relevante es la máscara, y aquí dice que trae un póster que le incluye, que es, esta es la edición de Xbox One, y qué bueno que la pedí en esta, ya que este juego para PlayStation 4 va a estar disponible de forma gratuita para los usuarios de PlayStation Plus y en el mes de octubre. Entonces va a ser algo bastante bueno si es que todavía no le has echado un ojo a este juego. Y, bueno, esto de la coleccionista lo digo debido a que ya había salido la edición estándar, que esta la has visto en muchos lados, está en tiendas aquí en México de videojuegos y cosas así. O sea, sí fue bastante impresionante que llegó hasta acá la edición normal, ya que yo no me esperaba ver este juego de una desarrolladora, pues, chiquita, en mercados extranjeros, ¿no? Y, pues, nada, o sea, esta ya le hicimos un unboxing hace ya casi un año, salió como en octubre. Y, bueno, como tal, esta la compré en GamePlanet.com y lo digo debido a que por eso me tardó dos días extra en llegar. Aunque está bastante bien ya que estas bolitas, o sea, se estaba la caja llena de estas bolitas. De que es así, los chetos que vemos en Toy Story 2, el de donde viene Woody metido. El chiste es de que estos chetos los puso GamePlanet, o sea, la compañía, y antes de que diga, no, 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 obviamente no me está patrocinando, pero lo digo debido a que se agotó en Amazon y muy probablemente lo vas a tener que ver en esas tiendas que digo, o departamentales, así, de videojuegos, debido a que lo trajeron muy pocas a México esta edición. Entonces, no es como el juego estándar de que sí estaba disponible en varios lados. Y esto de Unicel, estas cositas, lo digo y lo menciono y le hago mucho énfasis debido a que no viene, esto no es parte de la edición, o sea, la máscara está, este, no está añadida a nada. Ahorita vamos a ver el empaque, pero bueno, ya sin hablar mucho, ahorita van a ver que se van a caer eso, porque eso no lo metió el Gun, la empresa que hizo el juego, sino la que me mandó el producto. Pero bueno, aquí podemos ver la... déjenle, le quito un poquito aquí la cámara. Podemos ver aquí, se cruzó One, es una puerta, y aquí es de donde se abre. Y aquí, pues dice aquí esto, ¿no? Que si quieren ver... Uy, ahí le pegué. Pueden ver, ¿no? Que dice Jason está de vuelta y quién sabe más, ahí le pueden poner pausa si quieren leerlo. Y pues vamos a abrirla, porque la memoria de la cámara ya se me está acabando. Aquí, de aquí se abre, aquí tienen aquí un, este, ¿cómo se llama? Una etiqueta, y pues es súper sencilla, o sea, es de cartón la caja, es bastante, digamos, sencilla. Quitamos la máscara y viene un papel abajo, sí. De hecho, ahorita en otros videos no la abren, o sea... Está bastante padre, o sea, sí se ve de lejos como la de la parte 3, que es la que simula. Y esta es de NECA. Y esta fue la que usé en mi otro video, que esta es la de la parte 4. Uy, ya le pegué. Esta igual es de NECA, para que vean que no hay diferencia. Y NECA no hace las mejores réplicas, pero sí son a buen precio, ya que las mejorcitas son de fibra y vidrio. Y salen en más de 60 dólares, o sea, sí son muy caras las que son réplicas. Esto ahorita lo vamos a checar, esto lo vamos a dejar al final, y vamos a pasar al videojuego. Bueno, continuando del paquete, vemos que ya no está la máscara y siguen esas cositas de Poli Tireno. Esto es parte también de la edición especial. Es un póster de papel reciclado, está bastante genial. Ahí le tienes que echar agua para que se vea el JSON. Continuamos. Y aquí tenemos el juego, que está bastante bien. Podemos ver que está sellado, o sea, no lo han abierto. La misma portada con lo mismo que está atrás. Y el póster, ¿no? Aquí lo vamos a abrir. De hecho, originalmente ya dije lo que iba a pedir para PlayStation, debido a que... Ah, mira, sí se diferencia, qué padre, porque lo que no me gusta de las cadenas de Xbox One es de que son muy simples. En cambio, las de PlayStation, pues tienen aquí en el lateral, pues el dibujo y eso. Pero en las de Xbox, pues es gris, y nada más tiene el logo. Es más minimalista, se le podría decir. Pero aquí al menos sí se diferencia, o sea, aquí sí tiene el nombre. No, solamente es el de este, entonces está muy bien, porque no creía que anduviera doble. Y a diferencia de las portadas, aquí las podemos ver. Aquí, JSON de la parte 3, que es de la máscara que viene incluida. Y mi JSON favorito de la parte 7. Hoy te le voy a quitar el plástico para que podamos, digamos, verla mejor sin el reflejo que tiene. Bueno, ya después de estarle intentando, ahora sí vamos a abrir. Y mientras lo abro, pues voy a explicar tantito por qué no he subido videos en estas dos semanas. Aunque dije que ya iba a subir. Principalmente es porque estoy trabajando en un video que se llama Un mes jugando PlayStation. De que me la paso jugando ahí y platinando cosas, pero así ya lo sabrán después. Y bueno, aquí ya lo tenemos sin el reflejo más exagerado. Y podemos ver la portada que está bastante padre. Y ahí JSON, la parte, ¿cómo se llama? La 7. Como sé que es de la 7, pues por casi está en el videojuego, ¿no? Aparte, los que me conocen saben que yo soy súper fanático. De viernes 13 ya he hecho varios unboxings en el canal. Así que imposible que no reconozca a este JSON. La portada es increíble. De hecho, si nada más quieres comprar el juego, o sea, sin la máscara, te salen unos 800 pesos mexicanos o 40 dólares. Y la que es de la máscara, esta cuesta unos 80 dólares, que aquí son 500 pesos. Y está bastante bien, o sea, para una edición especial, entre comillas, que incluye, pues, la máscara. Porque esta máscara sola te cuesta lo mismo, unos 800 pesos. Entonces, sí está bastante compensado el precio. Y ya digo, ya le pude quitar por fin la etiqueta. Tenemos aquí el póster y el disco, que igual vamos a compararlos, por si uno ya tiene la edición estándar aquí. Esta no incluye nada, nada más es así el disco, igualito que en la portada. Me gusta muchísimo más esta. Y viene aquí con el póster, que esto es bastante interesante. Y viene con los códigos. Creo que está aquí adentro el papel. Qué rayos, no sé dónde están los códigos. ¡Ah, no! Ya sé qué pasó. Creo que va a ser lo mismo que tengo que meter el disco para que tenga los códigos, así como la que les dije ahorita. De que esto no es un código. En papeles está en el disco. Así que supongo que esto se lo puedes prestar a un amigo, porque no viene un papel. Vi un unboxing de que en PlayStation sí trae un papel de un código, porque allá no funcionan así los juegos. Por, digamos, licencias así de disco. Y aquí tenemos el increíble póster. A ver, enfoca. Jason de la parte 8. Jason de la parte 2. Tenemos aquí a la chapa. Y ahí de que lo puedan ver. No es tan grande, o sea, comparándolo a este de Powerful 4 que tengo aquí arriba, es como la mitad, casi, casi. Pero aún así está bastante bien. De hecho, este póster es como los Star Wars de los 80 y así. Las películas. Están bastante geniales. Como está ahí, pusieron a Jason de la parte 8, especialmente por el póster original de Nueva York. De que está ahí, I Love New York, con las manos. Creo que no se ven sus manos. Aquí está Shelly, Chad, Tiffany, Fox. Y esto también es un guiño a la parte 2. De que están los campistas ahí en la fogata. Vanessa, Kenny, Jenny, Adam, AJ, Foxy. Aquí está la china, que se llama Débora. Y son todos. Fraser Teen. Y mira, aquí tenemos los nombres. El actor de Jason, Ken Holder. Y este póster originalmente lo filtraron, entre comillas, o lo mostraron la primera vez los de Gun Media, de que era un póster mucho más grande que este. Y en un marco. De hecho, este póster va a estar buenísimo en marcarlo. Pero un truco que decían en otros videos es de que en vez de que uses este especialmente, es que lo escanees y lo reimprimas en una definición o tamaño mucho más grande. Y ahora sí lo puedes marcar, que es lo que voy a hacer, debido a que está súper padre. Y puede quedar igual de bonito como ese de Battlefield 4 que tengo ahí arriba, ¿no? Porque este... De hecho, ese póster de Battlefield 4 me lo dieron en una tienda de videojuegos. Creo que no fue... Creo que fue Gamers o Game Planet. Así es que... Así como me lo dieron así, pero ese es de mejor calidad, porque el de Battlefield 4 venía en rollo. Así hecho rollo. Y este pues viene así doblado, ¿no? Entonces no sé qué tan bien quedaría. Pero ahora sí, gente, vamos con lo último, que es la máscara y la voy a comparar con la otra. Y bueno, una vez ya de librarla de su prisión plástica, aquí ya tuve que hacer un corte bastante curioso. Fue con una sorpresa bastante grande. Es del mismo tamaño, la misma circunferencia. Que esta. Aunque en el video ando viendo de que... O sea, aquí en la cámara se ve muchísimo más... Larga la de acá. Y eso es debido a que... La de esta tiene un poquito... Un poquito más... Este... Cerrado... A ver... Digamos como... Bueno, déjenla... La pongo así de este lado, sin que la de esta... Esta tiene los agujeros no tan... Circulares. Los tiene así como un poco picuditos. Y la de acá las tiene más circulares. O sea, se puede notar un poquito. Pero la verdad es que la máscara se ve muy bien. O sea... Son bastante pesadas. Son de... No me acuerdo de qué material son. Son bastante pesadas. Las que usaban en las películas no eran obviamente así de pesadas. Esta sí se te cae y no se rompe. Como si fuera de fibra de vidrio. Pero sí... No es recomendable traerla. Porque para empezar pesa. Pero sí son de buena calidad. ¿De que son iguales a las de las películas? No. No son iguales a las de las películas. Por muchos factores. Tamaño, peso o detalles. Ahorita mismo les voy a poner unas fotos de máscaras de fibra de vidrio que son réplicas casi de las películas. De hecho, la máscara más difícil que he visto que casi nadie de réplicas le atina es la de la parte número 7. De hecho, ahorita mismo les voy a mostrar otra máscara que esa sí se podría decir que es como del molde de la parte 7. Ahorita vengo. Bueno, se me fueron los números. No era la parte 7. Esta sí, normal. Parece un poquito como de la parte... Digamos... Igual, similar de estas. Aunque el agujero en los ojos es el fallo. Aunque si la hacemos gorda es la de la parte 8. Que es el que vimos en el póster. Y esta es de plástico. Es una máscara así, pues... De que la compré originalmente para hacer una... Digamos... Una custom. Una versión propia así de alguna máscara. Pero ya la tengo casi desde el año pasado y ya no he hecho nada con ella. Pero, pues nada, gente. Uy, ahí otra vez le pegué al tripié. Pues nada, gente. Eso sería el unboxing de la edición Ultimate Collectors Edition de viernes 13. Espero que les haya gustado. Y, pues nada, este juego desgraciadamente ya no va a tener nuevo contenido hasta el punto que sepamos. Los desarrolladores han dicho que ya no. Aunque, pues, nos pueden dar una sorpresa. Así que nada, gente. Nos veremos hasta la próxima. Y antes de que me vaya, los que tengan esta versión en Xbox One, si quieren instalar los DLCs, pero ya tenían el juego antes, lo que tienen que hacer es desinstalar el juego e instalarlo con este disco. Así que, pues nada, por si tenían la duda, así es. Ahora sí, nos vemos.